Un superhéroe personalizado Él no lo ha levantado Se inventan canaveras Intustadas a los lados Soy de Culiacán Y la mera verdad Yo estoy con mi papá De allá en los milagros Lo metieron al penal Yo soy compadre del niño Vendrá o lo voy a negar Y aquí seguimos firmes Y aquí seguimos firmes Y aquí seguimos firmes Ay Culiacán No lo puedo evitar No lo voy a olvidar Recuerdo aquellos tiempos Con mujeres y champán En el peligro Se conoce el amigo Yo nunca lo olvido No me confío de nadie Por eso es que sigo vivo Soy el 70 Para que me ubiquen O si quieren más A que mañana Y digan que Se le han quedado Esperado Y aquí seguimos firmes